super buena empecemos a ver qué clase de picar amigos una cubereta pareciera hasta la enmedia está chiquita soltar la mía está empachando la vida buena mira se desenganchó se desenganchó me lo cortaron como un tiburón no pasó nada cortó limpio un rojo creo que es un rojo es un buen rojo tiburón ve lo que te decía un tiburón eso fue lo que me cortó ahorita a mí el nylon te acuerdas que te decía que era un tiburón oh oh un tiburón toro pipo lo sacan a esto pipo se equivocaron en el lugar ahí está mira mira otro anzuelo mira otro anzuelo mamá miren miren cuántos anzuelos tiene enganchados ese animal disfruten voy a disfrutarlo saca entonces miren eso fue lo que me picó a mí ahorita amigos y ese no es mi anzuelo pero es lo que te decía no es o sea cógelo por el cuello pero para que le quites el anzuelo viste lo que te decía mirala 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 como la suelta o sea ahí va ahora sí ahora sí oye está grande oye y eso que cosa pareciera tiburón también sí ¿otro tiburón más? sí mirala mirala vamos a hacerlo a ver cómo esto está interesante está bueno está interesante otro tiburón tremendo trozo tiburón otro tiburón otro tiburón otro tiburón más a ver cómo lo coger por el cuello a ver si copa qué es esto a ver vamos a traerlo por aquí ya no lo vamos a tir de para arriba que ese está muy grande sí se muerde una canilla se va a quedar con la canilla mía jejeje qué grande mira el caballero y las personas cómo se bañan aquí no saben lo hacen animales mira lo hacen animales qué se te va a cortar el el hilo No, no, porque esta... Mira, mira el otro anzuelo ahí mismo. No será el mismo esa, ¿eh? No, será el mismo. Si es el mismo nosotros no lo soltamos. Yo te tengo la palabra. ¿Tú la tienes ahí? Amigos, miren eso. Miren, ¿qué hacen animales? Seguro un toro. Miren las aletas como van a hacer. Y los dientes. ¡Felicidad! Se los voy a poner ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre! ¡Poderoso! Ahora sí se soltó, amigos. Ahora sí se soltó, amigos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espera, 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 espera. ¡Ay! Amigos, esto sí está fuerte, amigos. Tiene una fortaleza. Miren cuántos anzuelos tienen enganchados. Y le pude quitar uno. Ahí están los dos, amigos. Vamos a soltar esta cosa. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí está! No me va a morder la cámara. Ahí se va. ¡Uh! Miren, amigos. Miren los anzuelos que le acabo de quitar. Miren. No es broma. Yo estoy pescando con un número uno. Miren el tamaño. Y le quité este número tres o cuatro. De la boca al tiburón. Yo creo que se ve muy mal. ¡Uh! Pues le estamos poniendo dos y tres camarones, amigos. ¡Qué casualidad, eh! Buena pica. ¡Oh! Me gustó eso. Y será otra vez tiburón, señores. No, este parece un blanco. Un blanco bueno. Sí. Pero ya ahora... Ahora hay miedo para... Para dejarlo ir. Este tiburón toro no lo puede ir. Pero nada. A noto es un par de nada. Este es un par de nada. Un blanco bueno. ¿Qué es eso? Otro tiburón. El tiburón otra vez. No, no, no. Es un blanco. ¿Qué es eso? Otro tiburón. El tiburón otra vez. No, no, no. Es un blanco. Es el mismo tiburón otra vez. No, un blanco, Ariel. Sí, sí, sí. Blanco tiburón. Es un blanco. Ábrele un poco. Y qué clase de guaje está haciendo eso. Ábrele un poco y te va a partir. Es un blanco. Es un blanco. Ábrele un poco. Ábrele un poco. Alan se ha robado el protagonista. No, no, no. Sí. Es un blanco. Sí, sí. Ahí está, amigos. Muy bueno. Sí, sí. Un blanco buenísimo. Buenísimo, pero buenísimo, señores. Buenísimo, pero buenísimo, señores. Wow. Está abajo, está abajo, muchachos. Que está buenísimo. Wow. Está bueno, bueno. Wow. Qué bueno está ese niño. Aguántame ahí. Está ahorita. Está ahorita. Sí. Miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, no importa. Miren eso, señores. Qué lindo. Está lindo, bro. super amigos super recuerden que la medida tiene que ser entre 14 y 24 vamos a medirlo pero yo creo que está bien entre 14 y 24 y tiene 22 pulgadas amigos aproximadamente ahí está 22 pulgadas ahí está el numerito 22 super bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y denme un like haría el enséñale ahí el platrón que hemos sacado aquí en el kayak hoy miren qué hermosura tiene como unas 22 o 23 pulgadas amigos muy bueno